Después, la pregunta de Jorge me deja pensando nuevamente, ¿no? Este es el nivel de CONCACAF, a ver, por confederaciones. El primero tiene que ser Europa o Colmebol, ¿estamos de acuerdo? Después, ahí nosotros nos sentíamos como que estábamos por encima de los asiáticos, por encima de Oceanía, a los africanos ni los pelábamos porque eran desordenados. ¡Ah, caray! O sea, por más que tenga Estados Unidos futbolistas chavitos jugando en Europa, hoy dices, a ver, siempre vendíamos a la gente, que estábamos ahí abajito peleando con Colmebol, no es cierto, ¿eh? No es cierto. Hoy los africanos están por encima. Hoy el caso de Asia, con los coreanos y los japoneses, debe estar por encima. Algo estamos dejando de hacer por acá, independientemente de que Estados Unidos sí, insisto, tiene muchos chavitos. Pues porque no estamos por encima de Colmebol, este... ¿Por qué Colmebol, la verdad que... Yo creo que no estamos por encima de Colmebol, este John. No, 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 pero Colmebol, pero a Colmebol me parece que lo siguen poniendo en un nivel muy alto cuando perdieron el repechaje. Siempre son dos. Ecuador se quedó afuera, se quedó, o sea... Uruguay se quedó fuera, o sea, la verdad que es Brasil y Argentina los de siempre. Siempre son dos, tiene razón, siempre son dos. Ya dejen de vencerme la paja esa, la onda esa de que Colmebol, 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 no, ya paren con esa mentira también. El problema es que no existimos, entonces, realmente no existimos, o sea, siempre es Brasil y Argentina, para abajo. Yo ayer decía, yo ayer decía, que me encantaría, y lo platicaba contigo, Cecil, me encantaría que México se eliminara en Colmebol. Yo creo que crecería, ¿no?, el fútbol mexicano de manera exponencial, yo sé que no lo van a hacer. Pero también nos explicaste por qué nació la CONCACAF. Y me extraña, y me extraña, me extraña Claudio, ayer no estuvo Ceci, digo Beto, pero tú sabes por qué surgió la CONMEBOL, la CONCACAF. Pero, ¿cuál es el tema? No, el tema es que antes México se eliminaba con Sudamérica. Al Mundial de Chile, México tuvo un partido contra Paraguay. A raíz de eso, los directivos del fútbol mexicano decidieron que México se eliminara en esta zona geográfica, y se inventó la CONCACAF. Para favorecer, claro, para que México fuera a todas las copas, y que estuviera cada cuatro años siendo un participante importante. Pero, a ver, ya que estás en el torneo, ¿ya para qué te alcanza? O sea, porque ahí ya te gradúas, ¿no? México no se ha podido graduar. Yo primero quiero hablar de Estados Unidos, digo, porque hoy Estados Unidos podría haber cambiado la historia si hace el gol Pulisic al minuto dos. Sin duda. ¿Estás de acuerdo? Sí. Creo que Estados Unidos, organizativamente, es mejor que México, organizativamente. No sé si su fútbol es mejor, pero organizativamente sí es mejor. Y es un fútbol que tiene una tendencia importante a crecer, ¿no? Hacia el futuro. ¿Pero cuánto ya va creciendo? El futuro, Beto. Beto. Perdón, perdón. El futuro es cuatro años. Cada cuatro años se mide la liga de un país. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Está bien. Aunque no el fútbol de selección refleja necesariamente qué tan competitiva es tu liga. Te lo miden porque nosotros ahora, con este fracaso de México, lo estamos midiendo y la medida es que está de este tamañito. ¿Estás de acuerdo o no? Muy chiquito. ¿Por qué? Porque el mundial, lo que hace el mundial es, ¿cómo te digo? Te desnuda. El mundial te desnuda para ver dónde estás. Creo que Estados Unidos sacó la cara en lo que pudo, pero sí que estamos lejos. A ver, el certamen, ¿desnuda tu liga? Desnuda. ¿La liga italiana es mala? No. Italia lleva dos copas sin ir a... Pero sí. Sin aparecer. Italia lleva dos sin aparecer. Y su liga es de las tres más importantes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, no sé, John, ¿querías decir algo? No sé si sea parámetro. No, a mí no me parece porque el mejor ejemplo es la liga premier, ¿no? Que la verdad que es la mejor liga del mundo y la selección inglesa no ha podido ganar la copa del mundo. No ha podido trascender. Es verdad que llegaron a semifinales en la pasada, pero creo que no hay mucha relación ahí, mi querido Cecilio. Y la Serie A tampoco ha estado brillando mucho en Champions League. Los equipos italianos no trascienden en la Champions League, ni tampoco en la Europa League. Me parece que la relación ahí es un poquito diferente. Pero regresando a la actualidad, por ejemplo, el tema de los Estados Unidos, creo que a México lo ha superado por resultados. Los últimos años, dos años, un año, no sé, de que fracasó el Mundial pasado, que no fue con Julian Klisman, y que después Bruce Arenas intentó rescatarlo, no lo pudo hacer. Ahora con esta generación, pues pasó la siguiente, la fase de grupos, ¿no? Ya superó a México.